Bueno, pues no hay nada como estar en el sitio de trabajo en donde las herramientas realmente se pueden probar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica Bueno, pues nos encontramos sobre Avenida Insurgentes esta avenida aquí en Ciudad de México que es una de las avenidas más largas aquí en esta Ciudad de México y como podrán ver, estamos con las personas de Maquita vamos a entrar a esta construcción y vamos a mostrar el nuevo rompedor SDS Max de capacidad de 1.916 con dos baterías y sistema Bluetooth vamos a verlo Exactamente, venimos a una obra vamos a mostrar nuestro nuevo modelo DHR400 con nuestra tecnología X2, a qué se refiere dos baterías de 18 volts conectadas en serie para convertirse a 36 donde ya contamos con un motor VL libre de mantenimiento, libre de carbones maneja lo que es el rotomartillo y el sincerador hay una tecnología nueva que ya estamos implementando nosotros sistema AWS donde ya podemos conectar una aspiradora por medio inalámbricamente por medio de Bluetooth y obviamente ahorrar todo lo que es el polvo sin ningún problema capacidad de perforación 40 milímetros que serían una pulgada 9.16 en concreto estamos en una obra en donde son 10 pisos hacia abajo y es un estacionamiento que va a estar aquí en Insurgentes ya estamos aquí en la parte donde están utilizando los rompedores los rotomartillos y pues bueno, vamos a mostrar el nuevo rompedor Makita a batería y les vamos a quitar ya todos los cables para dar un mejor acomodo de un cuadro como te lo comentaba ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya hicimos por ahí algunas pruebas quisimos invitar al compañero que está utilizando la herramienta a que pudiera dar su testimonio no quiso le da un poco de pena pero bueno la idea era acercarlo a ustedes y que de viva voz él dijera nosotros le dijimos di la neta sentiste mejoría en la herramienta ¿se te hace mejor trabajar con una herramienta a batería? ¿sentiste más fuerza? ¿cómo lo sentiste? bueno sus comentarios que espero yo tener credibilidad en ustedes dice que si se siente mejor la autonomía que si es más lo siente obviamente más ligero y que obviamente él prefiere trabajar con una herramienta a batería y olvidarse de todos los cables que tiene que aparte estarse preocupando y jalando ¿no? y sobre todo lo que está aquí mojado entonces y bueno fueron sus comentarios la idea es poder aquí la idea fue presentarles las herramientas en campo en uso ¿sale? y en esta super obra que realmente nos impresionó este ahorita todos vamos a ir más abajo pero bueno les agradecemos mucho su tiempo espero que este tipo de videos les sirva mejor si alguien necesita estas herramientas y está dispuesto a prestarnos su taller invitarnos a su obra con todo gusto vamos ¿sale? muchas gracias síganos en herramienta eléctrica y vamos a seguir aquí disfrutando de estas herramientas saludos a todos saludos 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 saludos